No sé cuánto lo dije No sé cuánto lo dije Podría buscarlo Pero, sinceramente, no requiere mi tiempo esta mierda ¿Vale? Pero, lo que dije que iba a pasar, pasó A secas El peor escenario posible ¡Pum! Aquí está Evangelización, aquí la tenéis, David ¡Pum! Ya este dibujo está mal hecho, ¿vale? Gracias, huevos Luego lo veo Estoy, o sea, no estoy ni enfadado O sea, no, en serio, no estoy enfadado Estoy ya puro decepcionado O sea Sabía que es mierda Ha sido mierda, va a continuar siendo mierda Y aún así Se supera No me lo estoy desejando Flipante, ¿eh? Pero sí, tengo que reconocer algo Han intentado Explicar el sinsentido Mal Pero lo han intentado Buenas Soy Taritas Macabro Spoilers del capítulo 388 de Boku No Hero Academia Como siempre, si queréis mi acción Directo a un kick Aviso por Twitter Que ayuda a preguntármela Dejo un clip Para que veáis Como la reacción del manga El mejor comentario del capítulo Fue el de Padre de Calendor Origins Valente irónico Que Davy ahora tenga el quirk Que buscaba Enderboss Al principio Fue Oye, el oso tuvo que llegar A las puertas de la muerte Dos veces para lograrlo Hay una teoría Que he ido por ahí Que en realidad Davy tenía el quirk Desde inicio Por eso no murió Sí, ahora se ve que Alford Watt no lo encontró Sí Davy sobrevivió Sí Esto me recuerda Cuando la gente Intenta explicar Dragon Ball Cuando no está explicado O sea No, es que No ¿Vale? Si no está explicado En la serie O no se ve por los dibujos Tu Corazonada Es una corazonada ¿Vale? Pero bueno No tengo nada De ganas de oírlo En serio Es puta basura Pero bueno Aparte No sé No tengo A ver ¿Qué ha pasado? Muy simple Se ve que Hay algunos Malos Parece Porque la mano Se está fallando Algunos maleantes Están huyendo Y de repente Por alguna razón Salen fuera Del túnel Quizás está colapsando Y vemos la Bueno La onda de choque Que está Colocando Davy ¿No? Como os dían Que iba a llegar Hasta ahí ¿No? El Big Bang Aquí Porque es un flashback ¿No? Y vemos como La madre de Davy Todoroki Se pilla Una moto Random ¿No? Que estaba por ahí Casualmente Y llega hasta ahí Así es como La Así es como Ha llegado ¿No? Con la moto Random Esta A secas Esta moto Está hecha De hierro O sea No sé Que dice la moto Porque se ve Que la moto También es inteligente ¿Vale? Tiene una I O algo así Pero la moto De hierro Es fundida Es más No me atrevo O sea Ni cuando salga en RAW Me atrevaría a ponerlo Porque es súper gore O sea Es gore Es súper bestia Es verse que está ¿Cómo se está Quemando la piel De la madre Y la de Ember ¿Por? ¿Cómo el atoso Tiene la carne Viva Sin piel En esto Cada vez más Quemándose Es brutal El dibujo Es brutal ¿Vale? Pero Mira Podemos buscar Que La madre Todoroki Está aguantando Porque tiene hielo ¿No? Supongo Pero cosas No vemos Que use hielo Así que ¿Cómo cojones Esta humana Random Tiene un cuerpo Lo que tiene Fuerte para aguantar Algo que ha llamado Una puta más Moto de hierro fundido Ha desintegrado El hierro de la moto Pero la tía Sigue ahí Viva Sin usar hielo Porque no se ve Que use hielo O el dibujo No lo muestra Y luego ¿De dónde Coño Han salido Estos dos Han venido Con otra moto No se ve No se ve O sea Se puede ver Cuando la madre Coge la moto Que había otra moto Al lado Pero en ningún momento Se ve que estos dos Hayan cogido una moto O hayan llegado aquí Literal Salen detrás De la madre De golpe Porque patata Se puede ver Como se siente mal Natsue Dice algo De que Coño Soy un trozo De mierda Hermano Y vemos como Davi Y tenemos la imagen Final esta Ya está Voy a decir Lo mismo que dije En el capítulo anterior Por mucho que quieran Buscar una cusa No puede ¿Vale? Todo esto de las motos Es una pendejada Y encima me pone Que la moto se desintegra ¿Vale? Otra pendejada Pero la cosa es Estos dos mamones Davi y Enderborn Han estado Moviéndose sin parar Todo el rato A velocidades Supersonic Han dejado atrás A los héroes Han huido de los héroes Han dejado atrás A los héroes Es imposible Que estos Tres randoms De mierda Ultra débiles Puedan llegar Hasta aquí O sea Están peleando Goku y Vegeta Por toda la tierra ¿Vale? Intentan ayudar Gohan Piccolo Granola O tu puta madre ¿Vale? Y de repente Yamcha Krilin Y Tenshinhan Dicen Tranquilo Goku Te apoyamos What the fuck Y otra cosa peor O sea Supone que aquí Esta imagen mental Se hace Davi Cuando viene toda la familia A esto Que falta shot Todo esto Vale Pero lo que dice Es que A Enderbor Lo muestra Con la cicatriz O sea Si esta imagen Nos muestra A Davi Siendo ya Toya Sin cicatrices Y nada Porque su padre Tiene la cicatriz Esta Hijo de puta O sea Hasta en el recuerdo Feliz Sin Todoroki Sin Shoto Su padre Tiene la cicatriz Esta de mierda No va a morir la familia ¿Por qué? ¿Por qué falta Shoto? Ahora llegará Shoto Y ahora Surium Ice Age Y ya está Modo modo En One Piece Cuando viene El mamón ese Y hace Ice Age Y congela todo el océano Va a hacer Tal cual Seguro Cambiará Lo del fuego O hará otro fuego Fatu de esto Para congelarlo Ya está Está tan Mal hecha Esta mierda Tan mal hecha Solo creo que acabe Solo creo que acabe Esta mierda de Davi Tío Solo creo que acabe ya Vete a tomar por saco Hostia puta Tío